Bueno, José, felicidades lo primero por el gol. ¿Qué lectura haces del partido? Muchas gracias, Javi, lo primero. Bueno, la primera parte nos costó entrar al partido mucho, como se pudo ver. Hemos estado muy mal. No reconozco personalmente. Yo no he estado bien y el equipo, pues, más de lo mismo. Al final nos costó más, yo creo, por el calor y por ser el primer partido de la temporada. Un poco más de lo normal, pero bueno, luego nos supimos sobreponer a eso y poco a poco en la segunda parte, pues, conseguimos hacer nuestro juego. Que no nos quemase tanto el balón y poder dominar un poco más el encuentro. Gol, no sé si es jugada ensayada o también mérito tuyo, ¿no? Que la cazas muy bien en el aire. Bueno, está todo ensayado. Al final, Cote pone el balón perfecto y yo entro donde me toca y la verdad que se dio un buen gol, sí. Pues eso, muchas caras nuevas en el proyecto, en el equipo creo que eran 6-7 novedades, bueno, jugadores que todavía tienen un proceso de adaptación. ¿Qué sensaciones tú que ya llevas un tiempo con un bagaje has encontrado en el proyecto y en este primer partido? Bueno, yo veo a la gente muy ilusionada. Yo creo que todo el equipo tiene ilusión. Estamos trabajando muy duro y muy fuerte todos los entrenamientos y, pues, nos gustaría, pues, el sábado en el Molinón dar una alegría a toda la afición. Si es verdad que hoy, como te digo, no hemos entrado bien al partido. Sí que luego nos hemos sabido sobreponer a eso, pero, bueno, pues, darle trabajo y más trabajo durante la semana para empezar el partido de la Andorra como trenes. No habéis entrado bien al partido, como decías, José, pero es verdad que las ocasiones más claras las tenéis vosotros y son varias, ¿no?, durante el partido. Que habéis tenido la victoria e incluso, bueno, el VAR al final anula ese gol del Juan. Sí, sí, en la primera parte tenemos dos o tres bastante claras también para seguir por delante, pero, bueno, y al final así es el fútbol, es complicado. No es lo que te digo. Nos gustaría poder haber entrado de una forma diferente al partido, poder haber disfrutado de una primera parte mucho mejor, pero, bueno, así es la segunda división también. Es una liga muy larga y es el primer partido de todos. Entonces, para empezar, es un punto, es verdad que pudieron ser tres, pero no sé si la sensación es más positiva que negativa por la imagen, por las opciones de ganar, por ese gol al final que anula de Otero. Bueno, está claro que nos vamos dolidos porque veníamos a ganar. Las situaciones, o sea, yo creo que el equipo se va con aspectos positivos también porque hemos trabajado duro, hemos luchado, pero está claro que hay que ver todo lo que hemos hecho mal durante el partido, trabajarlo esta semana y corregir todos los errores que hemos tenido. Gracias.